La Iglesia del Rey presenta este 23 de mayo en San Diego, California Conference 2015 con la participación del orador internacional Abraham En lugar de Pablo y Silas, en ese momento yo le hubiera estado preguntando mil veces por qué y por qué a mí Ellos no se quejaron ni nada, ellos comenzaron a adorar a Dios Quiero decirte que adoración es lealtad Adiós En la alabanza, Nicole García Nicole García Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Y desde México, el salmista urbano de NAS ¿Por qué qué pasa? ¿Por qué tan cabizbajo? Anímate que nos falta mucho trabajo Que realizar para alcanzar ese sueño Por el cual te has esforzado con tanto empeño Sé que no es fácil, eso es evidente Tú decidiste hacer algo diferente Más no te rinda, sigue caminando Tu bendición está a la vuelta esperando No te des por vencido, sigue luchando Trabajando, estudiando y esforzando Tu capacidad Ven con toda tu familia La Iglesia del Rey está ubicada en el 5901 Rancho Jim's Drive, San Diego, California, Estados Unidos Evento bilingüe, entrada gratuita No te lo puedes perder Te esperamos Te esperamos